Vuelo 120 de China Air Lines Accidente de Avión El vuelo 120 de China Air Lines fue programado entre Taoyuan, Taiwán y Okinao, Japón. El 20 de agosto de 2007, el Boeing 737-809 que operaba la ruta, se incendió y explotó después de aterrizar en el aeropuerto de Naha. Cuatro personas, una de ellas en tierra, resultaron heridas en el hecho. El avión aterrizó de manera normal a las 10.26 m. hora, local, y carreteó hasta el hangar. Los operarios en tierra notaron humo saliendo del motor 2. Al tiempo en el que el piloto apagaba dicho motor, informado de la situación por los controladores aéreos, el piloto ordenó una evacuación de emergencia. Todos los pasajeros y tripulantes lograron abandonar la aeronave de manera segura usando los toboganes de las salidas de emergencia. El piloto y el copiloto abandonaron la aeronave en último lugar, usando las ventanas de la cabina de mando. Poco después de que la aeronave fuese completamente evacuada, el motor 1 y los tanques de combustible del ala explotaron e iniciaron un incendio que destruyó por completo el avión. Un comunicado por parte de la aerolínea confirmó que todos los pasajeros y tripulantes evacuaron de manera segura. El hecho, dejó 4 heridos, un hombre de 57 años con problemas de hipertensión, una niña de 8 años que se golpeó tras caer del tobogán, un miembro del aeropuerto herido durante la evacuación y una azafata que cayó al suelo al explotar la aeronave. Tras el accidente, la Administración Aeronáutica Civil de Taiwán ordenó la inspección de todos los Boeing 737-800 de China a Irlines, Mandarín a Irlines y de la Fuerza Aérea Taiwanesa. La Comisión de Aviación Civil Japonesa pidió a los operadores japoneses de Boeing 737-700 y 737-800 realizar inspecciones similares a dichas aeronaves. Ninguna anomalía fue reportada tras las inspecciones y los aviones regresaron a servicio. La investigación se centró en la posibilidad de un escape de combustible como principal causa de la emergencia. En una conferencia de prensa, los investigadores dieron a conocer que una pieza del dispositivo hipersustentador perforó el tanque de combustible del ala derecha, creando un pequeño agujero de 2 a 3 centímetros. Este accidente apareció en la temporada 16 de la serie de televisión canadiense Maedai, Catástrofes Aéreas, del Canal Nacional Geographic en el episodio de Talle Mortal. ¡Suscríbete al canal!